Con el propósito de mantener a Tlaxcala como la entidad más segura del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que emprende diversas líneas de acción para prevenir actos ilícitos que laceren la integridad y seguridad de la población. Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la dependencia, indicó que el robo al autotransporte es uno de los delitos con mayor incidencia en el Estado. Sin embargo, la presencia de cámaras de videovigilancia y la comunicación permanente con estados vecinos han permitido ejecutar acciones de detención prontas y efectivas. Nosotros hemos coadyuvado también, principalmente como ya lo comenté, en el tramo federal para poder detener a los integrantes de estas bandas que se dedican al robo de autotransporte. De hecho, últimamente ya tuvimos, hace unas semanas tuvimos un caso de éxito muy importante de una banda de cuatro personas que se dedicaron a robar, robaron un vehículo, un camión de transporte en Hidalgo y al momento de cruzar hacia territorio de Tlaxcala fueron detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana. Asimismo, el funcionario informó que los índices de homicidio han disminuido de manera considerable, pues desde la puesta en marcha del C5I se ha logrado atacar esta problemática desde la prevención. Nosotros hemos bajado, hemos reducido la estadística de homicidios, principalmente porque antes venían desde el Estado de Puebla, los venían a depositar en territorio tlaxcalteca. Actualmente ya no se da esta situación. Ahorita lo que nosotros estamos viendo y preveniendo estos factores de riesgo de homicidios es precisamente evitando, a través del sistema de C5, nosotros estamos verificando, haciendo un monitoreo preventivo para ver cualquier situación que se esté dando y atender esa situación. Alberto Martín Perea Marrufo señaló finalmente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja de la mano con la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar celeridad a las consignaciones de los presuntos culpables. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.